1, 2, 3 Yo miré una cosa verde en medio de la sabana Yo creía que era zacate, era una maldita iguana Iguanate, ¿pa' dónde vas? Para el puerto de la soledad ¿Será mentira o será verdad? Si era bien a todos los días Iguana canjea y se sube el palo Y se salanquea Un beso colita, un beso huevito Pa' rindo la vea Estamos fea, 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 fea Una iguana se cayó de la punta de una higuera Una iguana se cayó de la punta de una higuera Del madrazo que se dio se le quebró la cadera Del madrazo que se dio se le quebró la cadera Iguanate, ¿pa' dónde vas? Para el puerto de la soledad ¿Será mentira o será verdad? Que si era bien a todos ir a ti Iguana canjea Y se sube el palo Y se saranquea Nueva es su bolita Nueva es su huevito Pa' que no la vea Porque está muy fea, 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 fea Música Dicen que la iguana muere y yo le digo que no Dicen que la iguana muere y yo le digo que no Yo la agarre de la cola, toma la lengua saco Yo la agarre de la cola, toma la lengua saco Iguana te ama donde vas, es la respuesta de la soledad Será mentira o será verdad, si la vieran todos irán Iguana taquea, y se estupa el palo, y se zarandea Mueve su colita, mueve su huevito, pa' que no la vea Porque está muy fea, 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 fea Y los huevos, y los huevos, y los huevos Hey, 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 hey Y los huevos Iguana taiguana fea Por ahí algo de M.M. Y adiós